¿Qué tal chicos? Yo soy Petrus y estamos aquí de vuelta en nuestra partida de Cruisant King 2. Aquí inmediatamente nos han salido dos eventos, vamos a leerlos rápidamente. Fui de los primeros en coger el caballo y presidir a los ladrones de uno de los valiosos cálices de nuestra iglesia. Ok, un evento de ladrones, nos da piedad. Este es el trisdorio de los lobos, se ha acercado al castillo y cada día desaparecen más ovejas y cerdos, etc. Vamos a elegir esta. Muy bien, vamos a empezar y inmediatamente vamos a quitar la pausa y aumentar la velocidad 2. En el capítulo anterior nos habíamos quedado en que estamos mejorando un poco lo que es nuestro condado. Y esta gente también se habían metido en unas cuantas revueltas que aún la tienen ahí, una revuelta católica. También habíamos visto que ya Carlos Magno... Habíamos visto que ya Carlos Magno estaba en sus últimas. Y pues nada, vamos a ver qué hacemos ahora en este episodio. Mira, aquí hay algo interesante. Ha aparecido un mensajero para invitar a todos los caballeros de reino a un gran torneo de los que solo sucede una vez en cada reino. Bueno, excelente, vamos allá. Aquí vamos a ver, vamos a ver qué podemos promulgar. Verá, vamos a promulgar, por ejemplo, aquí, iglesia orientada a los impuestos. Y pues nada. Vea, qué onda con nuestro heredero. Estamos perfectos ahí. Ah, bueno, vamos a revisar nuestra compañía mercenaria. Si recuerdan que habíamos enviado a unos mercenarios. Y yo creo que han avanzado algo. Por ejemplo, ahora están cobrando mensual un 1 de oro. Y antes no cobraban tanto. Han avanzado, sí, han avanzado. Le habíamos pedido también un título a nuestro rey. El cual no nos ha dado aún. Vamos a mostrar la velocidad 3. El cual no nos ha dado todavía. Y sería interesante si se lo pidiésemos de nuevo. Pero todavía no tenemos. Ok, la alianza entre Reykart y Conde Pedro se ha roto. Esto significa... O sea, sí, ya. Esto significa que nuestra esposa ha muerto. Ok, vamos a poner a este. Está lisiado, además. Y vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo aquí. Bueno, creo que debí ponerlo a hacer otra cosa. Ah, vamos a hacer una cosa también. ¿Qué ha ido con el primer momento de juego antes de que el torneo queda suspendido debido a la... ¿Qué? Si ha muerto nuestro rey... Pues vaya. Eso no me lo esperaba yo. Maldita sea. Bueno, vamos a... Lo que va a hacer era... No, invitaron ningún complop. No, hombre. No quiero ningún complop. ¿Y esto? He cedido a la atención de la pereza. ¿Qué es esto? Bueno, mi consejo. Quería cambiar a mi... A nuestro hijo. Quería ponerlo aquí a Moescap. Así que vamos a hacerlo. Ok. Excelente. Y vamos a ponerlo... Hacer investigación tecnológica. Y a este... Pues no sé. Hacer... Mejorar... Regaciones. No, vamos a sembrar discepción aquí en Valladolid. Aquí vamos a poner un maestro de opero. De hombre. Y de comandante... Pues... De momento nadie. Entonces... Nuestro rey ha muerto. Tenemos a esta joven reina. Está enfocándose a la intriga. Y... Es tímida. Además. No tiene herederos. Y... Y... A ver alguna cosa. A ver si podemos... A ver si podemos... No. No podemos... Quería ver si me podía casar con ellos. Pero creo que es imposible. Vamos a ir viendo... A seguir juntando oro. Vamos a ver... ¿Cuáles son los complots que tienen aquí? Ok. Es un complot... Insignificante. Pero... Nada. Bueno. ¿Y qué hay del hijo este? La fe o miércola. Tiene ya 6 años. Nada. Es que tengo... Lo tienen pausa. Bueno. Vamos a acelerar un poco las cosas. Y... Vamos a ir viendo... ¿Qué sucede? Aquí parece que tienen... Esta es la misma revuelta. Ah no. Esta es otra. Contra el... El... Usurpador. Contra el Usurpador. Bueno. Oh. Tu fiel perro de casa. De confianza. Dio... Finalmente su último aliento. Mucho te haya servido. Ya que... Primero lo tuviste como cachorro. Bueno. Se ha vuelto nuestro... Perro de casa. Lamentable. Vamos a darle... Se merece un entierro... Como es de vida. Vamos a ir viendo... Ahí viendo qué pasa por aquí. En el resto de... Europa. ¿Qué es esto? Tu servidor... Me ha hablado mucho de ti... Y tus virtudes. Me encantaría conocerte... Cara a cara. Y por lo tanto... Te invito a una gran fiesta... Que se celebra... En tu nombre. Oh. En mi nombre. ¿Viste quién es? Esta gente... ¿Dónde son? No parecen de Asturias. Oh. Cultura húngara. Vamos a asistir. Claro. Ya. Oye. Estamos reconocidos ya... En todo el mundo. Bueno. Mientras tanto... Lo que decía era que... Por ejemplo... Esta gente de Lombardía... Se está haciendo con toda África. Está... Teniendo... Influencia en África. Eh... Los Abasib están... Muy fuertes. Vamos a ver... Cómo se... Cómo sale todo esto... A largo plazo. A nosotros... Nos beneficia que Lombardía... Sea con el control de África... Porque... Si lo hace... Le cortaría el paso a... La dinastía Abasib. Mientras tanto... Que suele avanzar todo... Todo este trecho por aquí. Pero... Bueno. Eh... Vamos a ver... Qué sale de la fiesta esa... Que nos han invitado. Van a expirar las treguas... Con... Con los... Con esta gente. En breve. Esto... No sé... Yo creo que... No me pinta bien. Porque se ha muerto el rey... Y entonces... Ya no tenemos... El rey ya no tiene ningún pacto con nadie. Digo... Esta... Esta reina. El rey era que tenía a los pactos. Bueno. Vamos a ver... A ver... Hay que... Coño. ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Coño. Me están saqueando... La... El puto... Lado. No me jodas. Hemos sacado... Hemos sacado... Coño. Hemos sacado de los ejércitos generales. Bueno. Aún así... Hemos reventado. Menos mal. Bueno. Déjame o echar un vistazo por aquí. ¿Dónde nos han invitado? ¿Hungría? ¿Hungría no está cerca de Hungría? ¿Pero aún no se ha formado Hungría o si? No tengo ni idea Si está Bohemia A ver, son esta gente Un vasallo de este Eso es un invitado Pero no sé quién es Bueno Esta vez, no No vamos a invitar a nadie porque es una fiesta exclusiva para mi Ok Nuestro heredero ha tenido una hija y con un nombre bien extraño este no tiene nada de margen no lo voy a nombrar pues nada, de momento todo tranquilo y espero que siga así ya no tenemos tregua con esta gente nos pueden declarar la guerra en cualquier momento se ha muerto nuestro cáncer yo creo que paso ahí creo que si, que se murió vamos a poner este debia estar en como capellán porque no era, es bueno vamos a ver si lo hacemos o algo o tambien lo podemos poner y luego a capearlo vamos a ver, a ponerlo y ahora vamos aqui a títulos no, me consejo y vamos a cambiarlo a este por el otro que donde esta Canciller el debe ser mi capellán joda no 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 me deja ah espera ah espera si si me hago aqui el debe ser mi capellán el debe ser mi capellán excelente eh bien ahora si ok esta gente me estan pidiendo mas tropas o eso es lo que parece o eso es lo que parece vamos a aceptar ahi te vamos a poner a que investigación cultural y aqui sembrando injercion bien no paro de pensar en los prisioneros de mi masmorra dependen totalmente de mi no pues y de hecho vamos a liberarlo ya entonces vamos a liberarlo y antes vamos a liberarlo vamos a liberarlo y ya 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 Para que vean que soy buena gente Liberando a mis prisioneros de guerra Yo creo que ya no tengo más No, ya no tengo más Bueno, ahí tenemos ya más o menos una cantidad de oro decente acumulada Podríamos mejorar algo, pero nada No voy a mostrar nada Lo que debería mejorar serían estos dos marteles Pero por ahora no Porque en cualquier momento esta gente me podría descalar en la guerra Y entonces no tendría dinero para los mercenarios Aunque este está deprimido todavía Espero que se muera pronto O sea, ¿qué pasó con mi patrullón? Estamos ahora aquí Nada, esto es todo tranquilo Y mientras tanto, esta gente sigue normal Estamos aguantando, el carlo magno aún no se quiere morir Tienen bastante levas Oh, vikingos, vikingos de nuevo Esta vez no voy a sacar nada Aunque debería A ver, ¿cuánto esta provincia puede ser sacada por...? Bueno, ya se fue Acciones, nada Todavía no creo que pueda armar un buen séquito Así que no vale la pena preocuparnos por esto No sé, pues ya voy a buscar cultura Oh, mira, ¿qué ha pasado aquí? Parece que... Pues creo que ya Carlos Magno ha muerto No, no ha muerto Simplemente se le ha dado la gana de cambiar a Francia media o algo así O será que... O será que... Bueno, no sé, no me lo explico No me lo explico No me lo explico No me lo explico Unions que presalen Kreisman Perceptible Ya sé En principios de la provincia de Santiago En la provincia de Santiago Que ahora es de cultura portuguesa Coño Ya no somos Si no portugueses Pero por qué Yo no quiero ser portugues No todavía, no aún Se supone que Santiago Es de cultura Lo que es La Coruña y Santiago Se deberían de convertir en cultura Gallega No portuguesa Y lo que sería Cultura portuguesa sería de aquí para Todo esto, de ahí para abajo Y ahora esto que es Estimado Gondes Pedro Nunca pensé que iba a sentir la vergüenza De pedirle a un amigo un poco de ayuda Económica Pero esta guerra Aún me da con dejar mis arcas secas Yo te imploro De amigo a amigo Un pequeño regalo Monetario Para que pueda ganar esta guerra Como más profunda Agradecimiento Agradecimiento Espero que esta pequeña suma Ayúdalo a ganar la guerra Aunque lo duro Pero vamos a ayudarlo Mientras tanto estamos haciendo buen dinerito Buen dinerito Esta gente Siguen con la guerra del Usurpador Estos son los que deberían de ser portugueses O convertirse En portugueses Pero bueno Vamos, claro Me gustaría ser marescalo A ver que es esto Se están quejando de mi mayordomo Y vamos a ponerle a este A Gonzalo Marcial Son 12 años Y ya tiene 7 en Marcial Creo que va a ser muy bueno Y me intriga también Va a ser bueno A ver El certero me espera Para que vea Una nueva rapaz Claro Somos cazadores Es nuestro instinto Glorioso Sauciñado Y altanero Nuestro linaje Esta hecho de guerreros Este va a ser mejor que De hecho va a ser mejor que este Claro Es que tampoco El brum Este no se ha No se ha pulido Como nosotros En el campo de batalla Año 801 Comprendo que para ser grande Luchador Tendrías que estar En mejor forma Hay un gran sendero En el bosque puercano Que serían Un cambio de marcha Excelente Vamos a ello Marcial Bien Yo creo que ya es hora De cambiar este Foco Bueno Cuando cumplamos 50 años Lo voy a cambiar Y me voy a poner El de El de Teología O el de Beca Bueno No se Uno de esos Dos Espérate Vamos a educarla Vamos a educarla Para la Para la Diplomacia De Deber 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 Ok, mi señor, la guerra es un negocio duro y los soldados se van subiendo más dinero, ok. Vamos a darle más dinero. Y además ni siquiera ganamos en el cargo de generoso. Empuerzo de leva. Desde que vine a la Coruña nunca habíamos tenido escasez de soldados en nuestras propias. Nuestra reina está en la clandestindad. Coño, este... Este duque de Galicia le va a arrebatar el trono. Si ella muere. Y realmente no me agrada la idea de que... Ese maldito duque se quede en el trono. Pero donde está la familiar? Oh, se murió el duque. Bueno. Ahora si me agrada más. Porque ya este es de Cantabria. También. A ver que leemos. Bueno. Ahora si. Ahora si. Está mejor la cosa. Tenemos un diplomacia. Ya damos el rasgo de puerta. Muy bien. Ya damos el rasgo de puerta. No me ha declarado. No me ha declarado de la guerra ni nada. Eso es bueno. Es una buena señal. Ya tenemos bastante oro. Que raro. Que raro. Vamos a ver que está pasando aquí. Está. Bueno. Pero no hay ninguna facción. Vamos a fundar una. Vamos a fundar una. Sucesión por la antigüedad. En Galicia. Y poder del consejo aumentado. Pero bueno. No me interesa. La aumenta. Ninguna facción. El papa le da un tercero. No. No me da dinero. Bueno. Este ha sido un episodio. Bastante tranquilo. Y aquí. Que está pasando. Borbón. Mira. Un borbón aquí. Que raro. O sea. No sabía que los borbones. Existían desde el año. 803. Bueno. Esto es ficción. O es real. No lo sé. Yo no sé. Realmente. A ver. Siempre me arriesgan a ver que es esto. Que ganamos prestigio. Y aquí piedad. No conozco. Todo. Pero. No. No conozco. No conozco. No. No conozco. No. Lo. Y volvió a cambiar ahora de nuevo Volvió a cambiar de Francia Occidental a Francia Francia Oriental ahora Francia Oriental Ok, esto que El día que tembló la tierra La tierra tembló, la gente gritó Y los edificios se agrietaron Una nube pestilente barrió el pueblo Haciendo que el fuego de antorchas y hogueras Se volviese verde y brillante durante horas Costó varios días reparar los edificios Y rescatar los objetos de las pocas casas antiguas Que se habían derrumbado Por suerte todos salieron indignes Paseaba despacio por la ciudad Examinando los edificios y anotando Lo que quedaba por preparar Cuando me abordó un campesino excitado Excitado, raro Sin perder el tiempo Con formalidades me habló De una enorme grieta en el terreno Al lado de su grano Quería que fuera a verla Y eventualmente Decidiese que hacer al respecto Por supuesto Conducen hasta allí Con persona Esto me huele como que me están Tendiendo una trampa Para liquidarme No sé Coño, no sé Es un simple campesino Yo soy un conde No voy a ir A ver si ganamos el rey de perezoso Bueno Por suerte no ganamos el rey de perezoso Otra vez Estoy jodiendo Puerta del infierno El olor pestilente Que recorrió la ciudad El día que tembló la tierra Se nos metió Dentro Y sentía arcadas La grieta que se abrió En el campo del granjero Vomitaba fuego Y azufre Y nos detuvimos Aterrados ante su visión Las llamas y piedras Vendientes Se amenazaban en la tierra En torno de las grietas El granjero tuvo suerte De tener su campo Sin cultivar Solo es un agujero en el día Yo voy a activar esto de cerca Solo es un agujero en el terreno Oh mira ¿Pero qué? ¿Esto se jodió? Se ha vuelto fuerte Se jodió A ver Otro Este es en el 90 de antes Oh Los campesinos Hablaron A todo el castillo De un dragón Que vieron en el bosque Y ahora los jóvenes ambiciosos Me insisten Para cajarlo Claro Vamos Que mi vil dragón No te temo Ganamos un E-Marshal ¿Desde cuándo Sajonia se hizo tan fuerte? ¿Para qué? Dis coming Pero nos están accediendo Nuestro condado Y yo ni siquiera Cuéntame el ad survivors No te dejan Pero en tuством No habéis No se olvidaré Y Que Una Sí Aunque Ah, pues, eso ha sido ya el tiempo, y significa que hasta aquí el capítulo de hoy, vamos a leer esto desde que, ah, bueno, esto es por ser marescal, pues nada, vamos a dejarlo aquí, ya seguiremos en el siguiente capítulo, este ha sido un capítulo bastante pacífico, lo que nos beneficia porque podemos acumular oro, por si algún conflicto bélico nos amenaza en el futuro, nuestra reina sigue en la clandestinidad, y está borracha, además, borracha y alegre, ya ustedes saben que significa eso, y nada, pues ya, por ejemplo, ya tienen su dinastía asegurada, el heredero sería otro de Cantambria, y ya tiene hijo, y todo, así que, de momento, todo está estable en el reino de Asturias, hemos logrado defenderlo anteriormente, y creo que lo podremos hacer en un futuro con el oro que hemos reunido hasta ahora, aunque esta gente se están poniendo fuertes, y nuestra reina no tiene, ah, bueno, ahora tiene dos pactos, tiene un pacto con este de Wester, de momento con este, que está por aquí, en la isla esta de Britannia, pero, pues nada, ya está aquí este capítulo, y nos veremos en el próximo, hasta luego.